el vídeo de hoy taganga pueblo de pescadores taganga es un pueblo perteneciente al distrito de santa marta colombia ubicado a unos 12 minutos de esta ciudad y es conocido como pueblo de pescadores pues es cotidiano ver a sus habitantes realizando sus faenas de pesca su gente es muy amable acogedora y cordial se puede llegar allí por una carretera que rodea del mar serpenteando la montaña que tiene una vegetación de pequeños arbustos aunque la economía de taganga se basa principalmente en la pesca artesanal también es considerado uno de los principales sitios para la práctica de buceo autónomo en el caribe colombiano otro renglón importante de su economía es el turismo pues es un destino apropiado para los turistas que quieren partir a conocer las diferentes playas del parque tayrona y desde allí se embarcan en pequeños navíos que también son fabricados de manera artesanal la gastronomía se distingue por sus platos típicos siendo el que más sobresale el pescado en diferentes preparaciones de acuerdo a su especie a unos cinco minutos de este pequeño pero hermoso pueblo está el mirador de taganga desde donde se puede apreciar la belleza imponente de esta zona montañosa de santa marta y de santa mar su majestuosa bahía. Este punto es el sitio preferido por los turistas para tomar las fotos para conservar en el recuerdo a este maravilloso lugar, sitio recomendado para cuando visiten esta zona de mi país Colombia. Bueno, si les gustó este vídeo espero sus comentarios, también me gustaría que lo compartan en sus diferentes redes sociales pues eso es de gran ayuda para mí. Espero le den me gusta y que se suscriban a mi canal. Ayúdame a crecer en YouTube. Gracias y bendiciones.